que no estaba grabando hoy en uno que ha pasado si no es una estaba poniendo a grabar eso no yo no si no hace nada saber qué guapo a ver muy fuerte aquí habrá que darle un pey ya no demasiado flojo pues esto es un pedazo de juego de minigolf todo guapísimo a ver habrá que darle aquí cañita no más cañita hay que darle más fuerte que guay ha vuelto justo donde estaba a que te lo pone ahí no claro te lo pone ahí lo indica y la potencia con la que hay que darle guau esto va a ser estupendístico yo creo que darle por allí no potencia madre mía madre mía vamos romper la bola y dos a ver tan fuerte que dice que no puede ser que sea tan fuerte estoy jugando un torneo pero creo que estoy jugando otra vez mismo no porque no veo que yo todo como es así para que esto coja curva sino más o menos si no vuelve más o menos si ahí le da yo muy bastante mal diría yo si no lo doy en la esquina puedo triunfar uy casi la meto queda muy fuerte hay que darle más flojito a esto no me diga vale se metió bueno no está mal no está mal yo creo que está bien ¿no? más o menos que cojones oh no vale vale ah le he fallado tengo un par de estos de de gola así tos guapos siguiente hay una cajita ahí pero la caja me da igual madre mía si hubiera ir más fuerte la medida y toda la primera bueno no está mal vamos a un torneito así y ya estáis adelante hostia puto tiene hasta le tendría que haber dado fuerte en verdad o no mira no no está bien de ahí hasta allí supongo que será es lo que te marca ahí no no es lo que te marca ahí ahí te marca más potencia no me falta un poquito un par vale y este es el último ya de este no es un carajo ¿sabes? ah que vale que podemos hacer aquí un potencia o que hostia que no he sacado al espacio o si de verdad vale yo no vale bastante mal igual esto se puede meter en uno pero no tanta potencia ¿verdad? chavos que hay que coger la puestecita madre mía como se ha metido hostia puta ¿no? está gracioso la verdad chica igual se mete buenas carrey ¿qué tal? toma un verde madre mía ah le tendría que haberla más fuerte le da poca potencia aquí ¿ahí? ah pero si hay otra puesta más aquí hay que darle potencia a tope joder pensaba que se lo le daba esa puesta igual que hago 20 o golpes ¿sabes? dios vaya otra vez al principio ¿verdad? ah pues no pensaba que sí a ver podemos aquí hacer un no muy flojito no sé de tranqui sí oh mierda me he pasado ya el de señales está guapo si tenéis oportunidad de jugarlo jugarlo lo recomiendo está bastante gracioso aunque el crono creo que ya se lo ha pasado ¿no? mierda bueno ya hemos visto este ¿no? más o menos juego de gol pelotita ya sabes vamos a probar otro ¿no? ¿no? no